Bueno, y nos vamos rápidamente a la Convención Constitucional, porque a esta hora, como les contábamos, ya se ha comenzado el proceso de votación para el informe de Formas de Estado, de la Comisión de Formas de Estado. Claro, ahí se podría ver si finalmente se va a aprobar el Estado Regional. José de la Fuente, cuéntanos qué es lo que se espera, cuáles son los artículos tal vez más difíciles de aprobar de todo este informe. Hola, Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Comenzó, como tú bien decías, la discusión en torno a este informe que viene de la Comisión de Formas de Estado. Son 36 artículos y yo te diría que, a diferencia de ayer, hay menos certeza respecto a cuáles son los artículos que se podrían caer. Porque hay varios que son considerados polémicos, pero la verdad es que está todo bien desperdigado en los colectivos los reclamos. No se ve claramente que hay un colectivo que esté en contra de un artículo y que, por tanto, uno pueda saber al tiro que no van a alcanzar los votos. Sino que hay distintas personas dentro de los colectivos que no les gusta este, este o el otro. Pero la verdad, en total, no se sabe si es que esas personas que no les gustan ciertos artículos van a dar el número de votos para poder bloquear algún artículo. Así que yo te diría que hay más suspenso en torno a la votación del día de hoy. Hay algunos optimistas que creen que van a pasar todos los artículos. Hay otros que dicen que creen que se van a caer cinco artículos aproximadamente. Pero la verdad es que el grueso del informe que viene de la Comisión de Formas de Estado debería aprobarse según los cálculos que han hecho por parte de distintos colectivos. Eso no significa que los convencionales no tengan cuestionamientos o no quieran corregir cosas. Lo que piensan ellos es que en la votación en general podría pasar y todas las correcciones o las minucias, los detalles se pueden ver en la votación en particular. Porque mañana se vota en particular lo que se aprobó ayer en general y el viernes se vota en particular lo que se va a aprobar hoy en general en la Comisión de Formas de Estado. Antes de hablar respecto de los artículos que llaman más la atención o las innovaciones que tiene este informe de la Comisión de Formas de Estado, comentemos lo que sucedió con la derecha porque estaban bien molestos respecto a lo que sucedió el día de ayer. Era una votación donde ellos no estaban conformes con la mayoría de los artículos, sin embargo, pasaron prácticamente... Bueno, la mayoría, se cayeron solamente dos artículos, el 4 y el 8, y el resto de los artículos entonces tuvo esta luz verde general. Entre ellos, por ejemplo, el artículo 2, que hablaba de pluralismo jurídico, de una coexistencia entre un sistema nacional de justicia y también un sistema de justicia indígena. La aprobación de ese artículo molestó muchísimo a ciertos convencionales de Vamos por Chile. Además, dicen que a estas alturas pueden ver, lo pudieron ver claramente, dicen algunos en la votación de ayer, que son irrelevantes, decían ellos. Porque decían que, pese a que ellos se ponían a todos, básicamente ellos no alcanzan a bloquear nada. Así que su posición podría no ser considerada siempre y finalmente ir aprobando cada uno de los artículos. Dicen que se sienten excluidos, que se sienten pasados a llevar, que no les aprueban ninguna indicación en las comisiones y en las votaciones. Ahora, desde el otro lado, les dicen, bueno, ustedes presentan indicaciones sin conversarla con los otros sectores. Así que parece evidente que si es que no consensúan indicaciones, se van a caer y se van a aprobar menos que los otros colectivos que se hablan. Hay otros que hacen una especie de autocrítica, dicen, es el momento también de empezar a acercar posiciones, sobre todo con los que son más dialogantes de la derecha. En fin, otros convencionales descartan que se voten las cosas en contra porque vienen de la derecha, sino que no están de acuerdo con las ideas. Además, en todo este contexto es que ayer la convencional Carol Baum, cuando sale de la votación del informe del sistema de justicia, ella dice que se declara en un estado de reflexión, que van a ver cómo avanzar en las siguientes semanas en el trabajo de la convención constitucional. Y también hubo bastante incertidumbre respecto a qué se refería a la convencional Carol Baum. ¿Van a retirarse del proceso constituyente o no? Sí. Que llama la atención esta sorpresa que aparece ahora cuando se comienza la votación, cuando fue en un principio todo lo que se dijo, cuando efectivamente todo el bloque de Chile Vamos no había alcanzado un tercio. Por lo tanto, claro, manifiestan sorpresa ahora, pero es algo que ya se anunciaba que iba a pasar así si no se lograban articular acuerdos. Por lo tanto, ¿quiénes presentan más reticencia? ¿El bloque de derecha acercarse a la centro izquierda o al revés? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y de hecho, a los que están en un lado le echan la culpa al otro y así viceversa. Porque los de la derecha dicen, nosotros presentamos indicaciones, cientos y cientos de indicaciones, y porque vienen de la derecha ustedes las rechazan, entonces no tiene sentido estar aquí trabajando porque finalmente somos irrelevantes. Esa es una de las posturas. Pero del otro lado dicen, bueno, la derecha postula, por ejemplo, ideas que son copiadas de la Constitución del 80, no nos gustan sus ideas, y además también hablan con ellos mismos respecto a las indicaciones, y si es que no hablan con otros colectivos, entonces parece evidente que se va a imponer otra indicación. Eso es lo que dicen del otro lado, o sea, son como los dos puntos de vista. Hay otros que dicen que son de la derecha un poco más moderada, que de todas maneras dicen que sienten que falta articulación, conversación, que ellos están para aportar, pero que sienten que no son tomados en cuenta. Y también hay otros convencionales que hacen la autocrítica, dicen efectivamente falta dialogar un poco más, pero claro, la derecha sabía que si es que ellos rechazaban todo, de todas maneras no les iba a alcanzar para bloquear nada, lo que sí piden o tienen la sensación de que podrían ser más incluidos, por ejemplo, en las discusiones donde ellos están dispuestos a dialogar. Este sector de la UDI, de todas maneras no era la UDI completa tampoco, era Carol Vaughn, que estaba con otros convencionales, decían ellos, entre ellos por ejemplo Teresa Marino, Bicho Rocío Cantuarias, y que dijeron que se manifestaban en estado de reflexión, y como yo te decía, nadie sabía muy bien qué significaba estar en estado de reflexión, si se iban a retirar, iban a dejar de participar, no iban a presentar indicaciones, iban a hacer campaña por el rechazo, en fin, una serie de preguntas que intentó dilucidar hace unos pocos minutos la convencional Carol Vaughn en un punto de prensa, diciendo que ellos no van a abandonar sus posiciones, ellos fueron elegidos para ser convencionales, y por tanto se van a mantener ahí trabajando hasta el último de los días, lo que sí reconocen, dicen ellos, es que se preguntan todos los días si vale la pena o no venir a trabajar, porque básicamente ellos dicen que se consideran, que se muestra que son irrelevantes, eso es el punto de vista que manifiestan ellos, sobre todo un sector de la UDI, pero dicen que no van a abandonar las posiciones, eso fue lo que explicó la convencional Carol Vaughn, que leyó una declaración, donde además lamentó algunos de los artículos que se aprobaron el día de ayer, decían que, por ejemplo, el de pluralismo jurídico era muy nocivo para el país, en fin, parte de las críticas que también han hecho durante los últimos días. Después, se fueron rápidamente hacia adentro, no quisieron responder preguntas, solamente una, donde aclararon que no iban a renunciar a la convención, quien se quedó conversando con nosotros fue el convencional Martín Arrao, que habla un poco más extendido respecto a esta inquietud, de esta incomodidad que sienten ellos. Así que escuchemos lo que dijo Carol Vaughn y después las explicaciones que da el convencional Martín Arrao, que se quedó un poco más de rato conversando con nosotros, explicando básicamente por qué surge esta idea del estado de reflexión. Nos parece que no es posible pretender bajarle el perfil a lo ocurrido ayer. Se dijo mucho que los dos tercios eran una garantía y que en el pleno se moderarían ciertas propuestas. Eso no fue así. Invitaría a los miembros de la convención constitucional a reflexionar sobre la gravedad de lo ocurrido. La reflexión tiene que ver con la gravedad de las normas aprobadas. Ya está demostrado que no hay ninguna moderación y que se le está haciendo un daño al país. Abandonar nuestras posiciones no está dentro de nuestras alternativas. Fuimos electos y tenemos una responsabilidad, la de hacer nuestro trabajo y de buscar caminos para hacer los cambios que estimamos correctos. Todos los días me cuestiono que ha acabado y si sigo en este caldo de cabeza o talla de grillo, pero por supuesto que fuimos electos y íbamos a estar hasta el final. Pero es, por supuesto, un deber que tenemos, pero siendo muy conscientes, y efectivamente lo que yo quiero aclarar es que la sensación de ayer fue brutal. Porque siempre se nos dijo, tranquilos, que con los dos tercios va a haber moderación, las cosas más locas no van a quedar en la Constitución. Pero ayer de las 16 iniciativas, 14 se aprobaron. Y como te digo, con cosas muy, muy brutales que la gente no logra entender, nos preguntan en todo minuto si es que realmente hoy día tenemos múltiples sistemas. Ayer se anunció un proceso de reflexiones, si no van a abandonar el trabajo de la convención, ¿en qué podría desembocar este proceso de reflexión? ¿Cuál sería la actitud que podrían tomar? Precisamente tenemos que ver cómo comunicarle mejor a la ciudadanía para que despierte y se haga cargo de este proceso. Y ahí entonces estaba la explicación del convencional Martín Arrao. Nosotros en la mañana le preguntábamos a todos los convencionales de la derecha si estaban todos en este mismo estado de reflexión. Varios nos decían, pregúntele que era el bauno quienes hablaron de eso, porque la verdad que no era una postura consensuada de la UDI, tampoco de la UDRN, menos de Chile Vamos en general, sino que eran posiciones de algunos convencionales que dijeron que iban a estar en este estado de reflexión, pero aclaraban también fuera de micrófono que no van a renunciar a la convención constitucional, que ellos fueron elegidos para hacer este trabajo, que van a defender sus ideas hasta el final. De hecho, la convencional Marcela Cubillos también lo aclaraba en Twitter a propósito de declaraciones de la convencional Carol Baum, que ella se iba a mantener defendiendo las ideas y que iban a dar la pelea hasta el final, hasta que se terminaran de votar y hasta que terminara el plazo de la convención constitucional. Le preguntamos entonces la mañana al convencional Arturo Zúñiga respecto a este estado de reflexión y también al convencional Cristian Monk, porque él decía, bueno, yo reflexiono todos los días, así que no es que estuviera en un particular estado de reflexión el día de ayer. Él no es tan duro como la convencional Carol Baum respecto a las críticas, pero sí él dice que hay que acercar posiciones, que se tiene que generar más diálogo y que hay sectores de la derecha, consideran ellos que están muy dispuestos a dialogar, que quieren que el proceso funcione. Él no quiere que salga el rechazo, dice él. Él dice que quiere que la opción de la prueba gane, que la constitución sea buena, que básicamente sea la casa de todos como han repetido ellos y por tanto que tienen que trabajar y recoger los insumos de todos los sectores. Esa es la posición de Cristian Monk, que escuchémoslo a él y también al convencional Zúñiga. O sea, yo hace rato estoy reflexionando respecto de lo que está ocurriendo acá adentro. No sé si ayer me va a llevar a estar en un estado de reflexión o no. Yo estoy permanentemente reflexionando, pensando e intentando de que este proceso termine bien, pero lamentablemente no está terminando bien y no está yendo por buen camino. ¿Y por qué? Porque la izquierda, que es mayoría, ha ido sepultando la posibilidad de tener una constitución que interpreta a todos. Lamentablemente es así. Espero que cambien en su actitud. Lo que mencionó ayer, Carol Vaughn, es que hay un grupo de cinco personas que están en un estado de reflexión. Eso es lo único que yo puedo aclarar en este minuto. Pero insisto, lo importante es que el día de ayer se acabó la igualdad ante la ley. Y eso quiere decir que las personas que cometan un delito en determinado territorio o dependiendo de su origen, van a tener penas distintas que el común de los chilenos. Bien, ahí escuchamos entonces la posición, por ejemplo, de Christian Monk, porque me decía, Mati, que quiere que esto funcione, que salga bien, pero de todas maneras dice que tiene que salir una buena constitución. Y él cree que un requisito para eso es que se escuchen todas las posiciones y que se puedan dialogar entre los distintos colectivos, algo que según su punto de vista falta por el momento. Volvamos ahora al informe de la Comisión de Forma de Estado.